La gran caída de Free Fire Free Fire ha sido uno de los videojuegos más populares en los últimos años y fue en el 2020 en donde tuvo su mayor éxito ya que todos lo jugaban en pandemia todos pasábamos encerrados en nuestras casas sin saber qué hacer y también habían personas que nunca les gustó Free Fire que lo criticaban un montón diciendo que es un juego de mierda Free Fire después del 2020 siguió creciendo cada vez más y algo que no les gustó a sus propios jugadores fue la comunidad tóxica que se convirtió eso a muchos no les gustaba y en el 2022 Garena perdió más de 10 millones de usuarios a nivel mundial eso se debió a que tanto niños y adolescentes y todos los que jugaban Free Fire lo dejaron de jugar muchos lo dejaron porque el juego ya no era lo mismo ya aburría y no había nada nuevo y aparte también gastaban mucha plata y también la razón de todo esto es porque ya volvimos a la normalidad los niños ya tienen clases las personas trabajan y ya no pasamos todo el día en el celular siendo así la caída de Free Fire dale like y sígueme para más